¡Hola! ¡Yo soy Charly! ¡Bienvenidos a mi canal! Amigos, ¿qué tal su cuarentena? Yo me acuerdo cuando fuimos en la calle, a los puestos locales, a los carnavales... ...y en los peleas. Por eso, se me antojó Deep Thrive Oreos o Oreos Fritas. Y para esta receta, tengo una invitada especial... ¡Mi Mami! Hola, ¿qué tal? Yo soy Dani. Y bueno, soy la mamá de Charly. Y estoy bien contenta de que me haya invitado el día de hoy a hacer esta receta... ...que a la hora de estar muy sencilla, pero está deliciosa. ¿Y qué son los Deep Thrive Oreos? Para quienes no los conocen, los Deep Thrive Oreos son un postre que se vende mucho aquí en los carnavales, en las ferias... ...porque en verdad que es una cosa deliciosa. Imagínense una galleta Oreo envuelta en harina para pancakes y luego pasada por aceite... ...y luego después arriba le puedes poner azúcar glas, le puedes poner chocolate o le puedes poner ventela o fresa o... ...es un poco. Suena medio raro, ¿no? Pero en verdad, sabe delicioso. Y pues hay muchas maneras de prepararlo. El día de hoy nosotros les vamos a enseñar dos formas. Una muy sencilla y la otra todavía más. Así que no se despeguen porque... ¡Ahora comenta! Lo primero que vamos a hacer es la vaca muy bien nuestros manos. Ponernos nuestro mandí y que comience la magia. Para la primera receta vamos a necesitar... ...un paquete de galletas Oreo de tu preferencia. Una lata de harina para hot cakes. Una cucharada de mantequilla derretida. Una cucharada de vainilla. Y una lata de leche evaporada. Si no tienes leche evaporada no te preocupes, puedes utilizar leche de vaca o inclusive agua. Primero abrimos el paquete de Oreo. Ponemos un palito en el centro de la cremita. Luego los metemos al refrigerador más o menos una hora. Si tú no le quieres hacer paletita como yo, no tienes que hacer este paso. Para la mezcla ponemos en un bol una taza de harina para hot cakes. Una cucharada de mantequilla derretida. Una cucharada de vainilla. Y poco a poco vamos agregando la leche condensada mientras mezclamos. Para lograr la consistencia que necesitamos que es no muy líquida pero tampoco muy espesa. Más o menos en esta consistencia. Ponemos nuestro Oreo en la mezcla, retiramos el exceso y lo ponemos en el aceite caliente. Lo dejamos hasta que tome un color doradito y lo volteamos. Ya que esté doradito por los dos lados, lo sacamos y lo ponemos en una servilleta para que se absorba el exceso de aceite. Este proceso es muy rápido, entonces hay que tener cuidado que no se nos vaya a quemar. La otra manera de realizar la deep fried Oreo es con las Oreo de tu preferencia y un paquete de masa hojaldrada o pasta hojaldrada como la conozcas en donde tú vives. Ya nada más vamos a cortar los cuadritos para que quepa perfectamente nuestra galleta y la envolvemos en la masita. Y listo. Nos la llevamos a nuestro aceite bien calientito y ahora sí comenzamos a dorar hasta que agarren un tono doradito, así bien bonito. Le damos la vuelta, la sacamos del aceite y así de fácil están listas nuestras deep fried Oreo. Antes de servir puedes espolvorear azúcar glass, ponerle unas rayitas de chocolate derretido o chocolate líquido, sprinkles, nutella, mermelada, en fin. Tú echa a volar tu imaginación y puedes agregarle lo que a ti se te ocurra. Mira nada más, ¡qué delicia! La verdad es que quedaron súper súper ricas y bueno la diferencia entre una y otra yo creo que es que la que hicimos con la masita hojaldrada ya está un poco más crunchy que la otra, pero las dos están deliciosas. Pues esta fue la receta del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, que la hagan en sus casas y no se les olvide pedirle ayuda a un adulto para cuando vayan a meter las rayitas a la ceja. Recuerden de suscribirse, ponle like y compartir. Nos vemos en el próximo video. Bye!